Muy muy buenas, Newboys, ¿qué tal estamos? Hoy voy a hacer un vídeo que, bueno, básicamente se trata de intentar poneros en contexto bueno, en realidad para todo tipo de público, tanto para los que hayáis jugado en el PP como para los que no hayáis jugado y queréis saber un poquito de qué va la cosa Entonces, bueno, os voy a dejar el enlace de este post en la descripción del vídeo, ¿vale? Básicamente lo que he hecho ha sido una recopilación de las compos que o bien me han ido mejor a mí, o más me han reventado a mí, para que tengáis una idea de qué se juega habitualmente, ¿vale? Con su explicación de cuándo relear, de a quién itemizar, por qué etcétera, etcétera, y he recopilado más cuantas composiciones, por supuesto que hay cosas que no entran dentro de esta dentro de estas composiciones y seguramente haya más cosas jugables, si no sería súper aburrido, ¿sabes? O sea, estaría genial que hubiese más cosas aparte de esto, pero bueno como eso lo podéis leer, en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar más bien de mis impresiones de los personajes y qué valor le doy a cada uno de los personajes nuevos, ¿vale? Entonces, vale, ¿qué tenemos en el PBE? Los números aquí, por cierto, no coinciden ¿vale? Porque estos son los números del lanzamiento oficial, así que han modificado un montón de veces bastantes cosas y los números que hay aquí no son lo importante, ¿vale? sino los personajes como tal Vamos a empezar hablando de Astro, ¿vale? Astro es una sinergia de 3 campeones, hay 4 en total, que básicamente te reduce 30 del coste de maná de los personajes, ¿vale? Entonces, lógicamente es particularmente útil para las habilidades de los personajes, ¿no? Y me da la sensación a mí de que Astro 3 no es particularmente una sinergia demasiado importante, ¿vale? Es una sinergia buena, pero los personajes de Astro cuando entran en una composición suelen ser buenos de forma independiente Por ejemplo, Gnar se transforma y tira la ulti esta que empuja a todo el equipo, ¿no? Gnar no necesita Astro para ser bueno Es mejor cuando tiene Astro porque son 30 manas menos, por lo tanto 3 básicos menos que le requiere tirar ulti pero no necesita ese Astro para poder llegar a ser un personajazo Nautilum hace lo mismo, es un Vanguardia de coste 2 espectacular, un CC impresionante muy muy tanque y con Astro se vuelve un poquito mejor, pero no es necesario Bardo, uno de mis personajes favoritos de este set, por desgracia no entra de muchas maneras en casi ninguna compo, la única vez que puedes llegar a jugar Bardo, en mi opinión, es cuando vas ganando o bien te dan un Bardo 2 súper rápido Bardo es un personaje que cada vez que tira ulti te da un MIP al banquillo, ¿vale? Y ese MIP lo puedes vender por una nueva experiencia Entonces, te sirve para subir de nivel más rápido, ¿vale? Lógico que estos MIPs también se pueden acumular, o sea que tú puedes llevar a tirar ulti 5 veces uno en la ronda y conseguir 5 de experiencia que es básicamente pulsar el botón de experiencia entero una vez un equivalente de 4 de oro, ¿vale? Y ahí además es Astro y Místico o sea que enlaza muy muy bien con Místicos Insisto, el único problema que tiene es que es un personaje de pura utilidad apenas no hace básicamente daño y a nivel 1 gana muchísimo menos mana que a nivel 2 Los números oficiales ahora son 8 y 20, ¿vale? 8 a nivel 1, 20 a nivel 2 Entonces, cuando... O sea, su pasiva es acumular más mana por básico, por cierto Consigue más mana con los básicos A nivel 2, 20 de mana por básico ya sí que le darías facilidad para tirar ulti y considero que un bardo 2 un bardos te permite tirar ulti bastante rápido, ¿vale? Ahí sí que lo veo muy muy interesante Pero claro, si no tienes bardos rápido al 2 probablemente no te interese mucho Por eso, porque básicamente a lo que es a la batalla no te contribuye nada Entonces Normalmente si fuese a llevar a los 3 astros llevarías a Nautilus a Gnar y a Timo juntos a no ser que realmente quisiese a bardo a pesar de que ya está de nivel 9 por místico por ese enlace con místico, ¿vale? Pero como notación personal diría que en línea general excepto en una compodo suelta no deberíais centrarlo en los personajes de astros como sinergia sino como personajes útiles sueltos, ¿vale? Vale Más allá de esto Battlecast Battlecast es una sinergia nueva que después de hacer o implicir daño o sea, perdón después de hacer o recibir daño 10 veces se empieza a aplicar el efecto de Battlecast y los campeones infligen daño mágico si están por encima de la mitad de vida o se curan si están por debajo de la mitad de la vida, ¿vale? Entonces es una sinergia muy interesante porque tiene una doble vertiente, ¿no? Y bueno vamos a ir mirando uno a uno los personajes Nocturne Nocturne ahora también es un infiltrado Battlecast de coste 1 Nocturne no tiene absolutamente nada pero nada, 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 nada que ver con el Nocturne del set anterior ¿Era el anterior? Sí, era el anterior Y bueno es lógico porque al fin y al cabo es un coste 1 y también es lógico porque estoy hasta los cojones de que Nocturne me reviente la cara Así que por mí estupendo Vale, ahora Nocturne es su ulti es que tiene Nocturne Es un infiltrado de utilidad No es importante que esté en nivel 3 No es importante que tenga objetos Es pura utilidad de este personaje He probado hacerlo carry He probado darle objetos ofensivos He probado ponerle objetos tanques La realidad es que el personaje nada más que está allí para estorbar Es un bot de sinergias Si te interesa tener Battlecast lo llevas Si te interesa tener infiltrados lo llevas Fin Esa es la función de Nocturne Y ya está Y ya hoy Y ya hoy es uno de los nuevos Brawlers que de hecho cambia mucho la mecánica de los Brawlers Es un coste 1 muy barato y flexible Es un tanque antitanque que cuando tira la ulti roba resistencia de los objetivos Entonces se vuelve muy muy tocha y también es un personaje que al mismo tiempo que Nocturne Intuyo que la gran mayoría de los Battlecast o sea los máquinas de guerra tienen esta mecánica porque no quieren que se la vaya de madre Es un personaje más bien un bot de sinergia ¿Se le pueden poner objetos? Sí ¿Se la puede subir a nivel 3? Sí No creo que vaya a ser tu carry principal ni tu principal fuente de daño habitualmente así que subir la puesta a nivel 2 aprovecharla para lo que haga falta y ya está He probado tenerla a nivel 3 con los típicos objetos de tanque como doble armadura chispa ionica doble resistencia mágica La realidad es que simplemente no hace suficiente daño pero está muy bien como cuestión de utilidad Kog'Maw El nuevo artillerio de coste 2 que compite con Lucian que además en mi opinión tiene mejor sinergia porque cibernéticos que lo que tiene Lucian está bien para el daño pero máquina de guerra me gusta más como sinergia para un DPS porque tiene la vertiente ofensiva y defensiva Kog'Maw durante un tiempo en el PB ha llegado a estar muy muy roto se pasaron un montón con los buffos y era una locura básicamente tira ulti consigue mucha velocidad de ataque pega por porcentaje de vida al oponente y tiene rango infinito de ataque o sea que básicamente pega de una punta a otra no tiene mucho mana tampoco tiene unos 40 de mana creo que si no me equivoco o sea que no le cuesta mucho tirar ulti en mi opinión es mucho mejor portador de los objetos de artilleros que Lucian de hecho diría que solo juega Lucian ya o bien si te lo dan gratis a nivel 2 rápido o bien si vas a jugar cibernético específicamente en cualquier otro caso diría que Kog'Maw es estrictamente mejor porque la habilidad me gusta más e insisto es un personaje que se puede aprovechar durante más tiempo por el rango y el potencial de daño extra que tiene objetos que le pueden venir bien pues buffo rojo guinso buffo rojo guinso y cualquier tercer objeto creo que está bastante bien los franceses por ejemplo le ponen el runan el objeto que separa los targets de daño o sea que hace que pegue a más objetivos al mismo tiempo que eso es la build francesa pero que insisto cualquier cosa de la velocidad de ataque cualquier cosa de daño y cualquier objeto defensivo de los genéricos te suele ir muy muy bien este personaje aún así como ahora lo han nerfeado deberíais verlo como una especie de carry al principio de la partida Kog'Maw al no ser que sea nivel 3 no va a tirar del carro al final de la partida es una ficha de coste 2 en algún momento si jugáis blasters deberíais cambiarlo por jinx y si jugáis máquina de guerra deberíais usarlo como un carry secundario o terciario no deberíais pasar a vuestra terciaria en Kog'Maw al no ser que estéis pensando en hacer slow roll o lo que sea para intentar mantenerlo como carry principal ¿vale? Cassiopeia un máquina de guerra místico que a mi personalmente me ha sorprendido mucho cuando la iría de habilidad no me ha parecido particularmente impresionante básicamente tira un veneno o sea un objetivo que se va haciendo daño a lo largo del tiempo como son los venenos básicamente y además reduce la efectividad de escudos es un coste 3 que tiene muy buena sinergia insisto místico máquina de guerra es el típico personaje que no revienta y no destaca porque dice dios no peta muchísimo pero hace mucho más daño del que parece la mejor itemización para este personaje en mi opinión es el buffo azul que es el nuevo serafín ¿vale? doble lágrima mismo objeto que el serafín solo que no se acumula y Cassio tiene 20 de mana o sea 25 de mana entonces cuando tira ulti recupera hasta 20 de mana tiene la primera ulti gratis y básicamente hace un montón de spameo de ultis y eso es bastante tocho diría que la mejor opción para itemizar a este personaje junto con ese buffo azul es un morelo porque el tic de daño de la propia ulti más el morelo hace que el tic de daño sea bastante bastante gordo y con esos dos objetos que realmente no son compromisos objetos muy grandes son cuatro objetos tendrías a un personaje bastante tanque con mucha utilidad tirándote bastante ultis es particularmente útil en salas donde la gente esté jugando protectores donde la gente esté jugando luchadores jugando mucho vanguardia que lógicamente siempre se llevan uno de esos personajes en principio bueno no siempre pero esos son los tanques principales se los bajan muy muy rápido y te ayuda a atravesar esa línea de tanques me ha sorprendido para bien y mucho este personaje y me mola muchísimo el diseño porque no es ni siquiera muy tóxico y tenemos a los máquinas de guerra estrella por supuesto tenemos al señor Victor y al señor Urgot menos mal que lo han ido corrigiendo porque han empezado siendo una locura en el PB Victor básicamente tira su rayito que lo castea una vez y luego vuelve a haber una segunda oleada para el rayito que hace más daño vale Victor es un hechicero de coste 4 como digo es un carry brutal ya sea en hechicero o en máquina de guerra le vale casi cualquier cosa de apeo le vale casi cualquier cosa de maná vale buffo azul y morelo y al igual que acaso yo diría que son los objetos ideales para él objetos defensivos genéricos y siento que es el típico personaje que además aunque no vayáis vuestra compo podéis llevar simplemente para transicionar vale imaginaos que está a nivel 5 o 6 y el primer personaje que sale es Victor y tenéis un morelo pues lleváis a Victor con ese morelo mientras tanto aunque no os encaje en la composición porque es el típico personaje que es muy bueno y ya está es muy eficiente por uso coste y es tocho así que no necesitas que los personajes hagan más entonces bueno pues me alegro que ya lo hayan bajado un poquito porque sinceramente era una locura ahora es bastante más normalito y por último tenemos el problemático Bull Urgot el señor Urgot es protector y máquina de guerra dos energías que juntan dan un poquito de miedo de la verdad porque máquina de guerra puede ser defensivo y protector también la ulti de Urgot es básicamente te mato y ya está te agarro y te mato da igual si eres el meca da igual si eres Jesucristo en patera te mueres y tú dices ajá que bien se come el GA es intencionado si agarra una unidad con GA solo carga es parte del plan tiene mucha coherencia Riot Games evita el QSS que se supone que evita efectos de CC y de inmovilización lo único que le hace counter entre comillas es la trap cloud el objeto que te estunea cuando tira una unidad de todos modos a lo largo de los parches en el PP el personaje ha sido modificado en cuestión de maná el maná inicial que tiene y el maná que gana y ha acabado siendo un personaje bastante normalito porque originalmente era un poco estúpido aparte de cuando te mata a Urgot con su ulti lo que hace es volver a tirar la ulti o sea perdón consigue mi maná pero volver a tirar la ulti han vuelto a tocar un poquito los valores así que no se en que se va a quedar esto pero bueno a mi me recuerda mucho a la típica legendaria que o sea a cualquier legendaria que hayamos tenido que simplemente se incluye ya está ¿sabes? no es una legendaria que vayas buscando activamente porque ya no es tan tan bueno pero si te sobra un hueco y si te da una buena unidad ya sea para pulleo de 3 o para llevar la unidad como tal tiene algún objeto defensivo metes un Urgot y por qué no Urgot ayuda muchísimo a matar a los carries o las fichas problemáticas de los oponentes por ejemplo tiene un Nautilus 3 en primera fila con un GA pones a Urgot en frente que tira o sea perdón sí no en frente no tiene que ser la unidad más lejana porque así es como funciona su ulti pone a Urgot lo más lejano en el rango de Nautilus para que sea la unidad más lejana que le tira ulti y que se encarga de la amenaza por ti tiene un factor posicionado también que es muy interesante insisto en el punto en el que estaba ahora mismo me gusta no es un personaje al que activamente le buscaría objetos pero guay en caso de poner objetos casi cualquier objeto defensivo le vale y el propio buff azul que de hecho es el objeto estrella por lo que ven muchos personajes le viene cojonudo porque le ayuda a cargar la primera ulti y la ulti de después también ¿qué más cositas tenemos por aquí? tenemos Paragon con la inclusión de Yana vamos a Yana Yana fácilmente es la mejor ficha que ha entrado de las nuevas es una legendaria que es Guardiana y Paragon Guardiana pues ya sabéis lo que es reparten mana a entrar a las propias Guardiana y Paragon es una sinergia que si no tienes Guardiana en tu equipo esos personajes pasan a hacer daño físico a mágico y si tienes Guardiana en tu equipo pasan de hacer daño mágico a Verdaderos Verdaderos solo con los autoataques ¿vale? no en general los autoataques pasan a hacer daño mágico si no tienes Guardiana y si tienes Guardiana Verdaderos entonces el factor estratégico que incluye Yana al juego mola con Guardiana es una absoluta locura porque de por si Guardiana está muy fuerte que consiga mana rápido para tirar la ulti es una locura y que tu Guardiana pegue en básico de daño verdadero por ejemplo es un plus aunque no se basen en daño físico o sea perdón aunque no se basen en autoataques pues siempre suma fuera de esas composiciones diría que es la típica ficha que te interesa llevar en línea general siempre porque tiene una ulti espectacular su ulti es que tira 5 tornados que vuelan a todos lados que básicamente ocupan todo el mapa le hacen knock up a los oponentes se los levantan y a tu aliado que estén pasando por ahí pues los buffa casualmente por un millón de velocidad de ataque es una locura flipante pero aparte de eso para llevar como ficha de utilidad pues eso si tu oponente no lleva místico o solo lleva dos místicos muchas veces puedes modificar tu tipo de daño para que tu básico sea en daño mágico y así centrarse en tu oponente de momento no he visto a mucha gente planteándolo así es decir el juego lleva bastantes partidas y casi nunca he visto a alguien llevar a Yana contra mí para intentar hacerme daño mágico o los básicos siempre que veo a Yana es o en guardianas o como una ficha de utilidad porque es muy buena ficha ¿vale? comprar esta ficha si os sale habitualmente meterla si tenéis un hueco me parece una locura sinceramente me parece espectacular vale ¿y qué más cositas tenemos por aquí? ya he hablado de Gautilus ya he hablado de Vardo ya he hablado de Gnar Gnar o sea Timo es un nuevo francotirador hay 5 francotiradores ahora mismo tiene una sinergia nueva de 4 francotiradores que básicamente 2 francotiradores pero con más daño ¿vale? la última de Timo es tirar 3 Z que explotan y ya hacen knock-up que bueno hacen knock-up y o sea le hace daño hacen knock-up y encima le reduce la velocidad de movimiento no había fijado mucho en el knock-up debo que está ciego básicamente lo levanta ¿no? a lo largo de los parches Timo ha estado bastante más roto y de hecho en el último parche que ha anunciado Riot Games el oficial que entra mañana ya lleva otro mini-bufo tengo la sensación de que Timo es el tipo de personaje que necesita sinergias y objetos para funcionar Timo no es un personaje como Llano o como Urgot que pueda llevar porque sí si tú no le pones a objeto y no tienes mínimo 2 francotiradores para que este personaje encaje o astronauta este personaje no va a hacer gran cosa este personaje le vale casi cualquier objeto de AP o maná típico Morelos o sea Bluebuff yo qué sé Gorrito Guinso cualquier cosa de esas ¿vale? pero insisto sin esos objetos o ese planteamiento de este personaje no va a ser carry y diría incluso me atrevo a decir que Timo no sé que con los cambios que van a implementar para el servidor oficial cambie mucho no es vuestro carry principal es decir no es el carry del que me pueda fiar para que vaya a matarlo a todos suele ser el que está dando un poquillo por saco tira una setita por allá un poquito de daño un poquito de cc creo que eso es su función y creo que eso es lo que debería estar limitado vale tenemos también a Zed nuevo infiltrado infiltrado rebelde Zed tiene una vida pasiva que cada tercer autoataque hace daño mágico y aparte de eso al objetivo que le está pegando le roba un porcentaje de su daño de ataque básicamente solo quita solo queda él este porcentaje de daño de ataque que le ha robado se mantiene hasta el fin de la ronda y es acumulativo o sea tú le robas ataque a uno lo mata pasa al siguiente y conserva el ataque el ataque del primer objetivo al que le ha robado vale Zed para ser coste 2 es muy muy bueno tiene una combinación de sinergia peligrosa con lo de rebelde porque rebelde también le da un buffo y daño y se puede usar perfectamente de carry en una compo como carry principal lo tenéis también en la lista de compos que he puesto por aquí que objeto me suele gustar llevar para él es una ficha que perfectamente merece la pena llevar a nivel 3 tanto en rebeldes como en mecapilotos infiltrados e insisto puede ser uno de tus carry se ve menos espectacular que los anteriores asesinos porque es un daño más progresivo o sea él no llega al principio de la batalla y te hace como el antiguo shako que te pega un torretazo y te mata él va matando a tu carry y le roba a D mata al siguiente va matando a ese mata al siguiente muy progresivo pero sigue siendo un muy buen personaje llegamos a Vainer que es el nuevo punto de conexión en cibernéticos hace mucho más sencillo pillar cibernéticos cibernéticos 6 por eso los nerfearon los cibernéticos 6 porque ahora hay 7 fichas cibernéticos en mi opinión Vainer tiene una de las mejores habilidades actuales de DFT que básicamente se mete en sigilo y vuelve a pegar un básico potenciado ¿vale? ese sigilo hace que pierda el focus de los personajes ya sea a la hora de recibir un hechizo enemigo o cualquier cosa o sea te están pegando te meten en sigilo cambian el target del agro o siempre intentan tirar una habilidad y esa habilidad se desvanece es una brutalidad y muy muy buena lo que pasa es que Vainer tiene un problema a la hora de hacer daño en el metajuego actual Vainer tiene daño principalmente físico ¿vale? o sea su habilidad es daño físico y ella se basa en autotacks lógicamente entonces al ser un personaje que realmente se pasa gran parte de la batalla dando vueltas y esquivando no es el mejor carry pero si es un personaje muy interesante por eso que os digo de que es difícil hacerle daño muchas veces por ejemplo creo que destaca sobre todo contra infiltrados porque cuando a los infiltrados le saltan ella se mete en sigilo los infiltrados se marean y tienen que alejarse de ella quizá ahora en el parche más reciente que le han metido otra vez un bufillo vuelve a destacar diría que las mejores cosas que le podéis poner a Vainer son velocidad de ataque en general cosas como guinso rapid fire cano o cualquier objeto de daño en general no he probado todavía la intimización de full daño como por ejemplo pire infinito y en las últimas palabras no la he probado aún pero quizá también promete bastante con eso e insisto es interesante porque le dais un buen portador de ítems tanto en francotiradores como en cibernéticos y una forma muy 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 buena de llevar cibernéticos 6 vale pero insisto que este personaje es mucho más interesante de lo que parece por la habilidad y utilidad que aporta en batalla y por último nos queda Riven que últimamente es de mis fichas favoritas para jugar en absolutamente todo es un personaje con muy poco maná tiene 25 de maná cuando tira ulti hace varios casteos hace el primer casteo de escudo luego se va adelante y hace un poquito de daño mágico y luego ya tira la ulti del lol que es lo de soltar no sé cómo se dice exactamente es como una onda de energía o algo así ya que sé como se llame hace la ulti del lol y hace daño en un cono vale este personaje mola mucho porque es muy flexible y puede entrar en muchísimas composiciones he jugado a Riven protectora he jugado a Riven con hechicero a Riven con guardianas a Riven con crono curiosamente a pesar de ser un coste 4 que es crono y blade master la sinergia de blade master no le aporta apenas nada porque no es un personaje que se basa en autoataques es un personaje que se basa en su habilidad entonces pegar autoataques extra no le beneficia en casi ningún sentido y no es algo que te interese ni te importe demasiado entonces vosotros centraos en el hecho de que es un personaje de crono de cueste 4 personaje como si fuera un hechicero olvidado de la faceta de blade master porque la he probado de muchas maneras como blade master y no es tan importante he jugado a Riven con dos blade master y un blade master y encaja perfectamente su habilidad lo importante vale mejores ítems para mi en mi video son buff azul como así todos los personajes gorrito hechizo crítico algo así de AP vale que te permita escalar muy bien los escudos y las distintas fases de su habilidad y luego ya un tercer objeto que sería un objeto defensivo tipo doble resistencia mágica QSS o GA destaca muchísimo en hechicero 6 y más aún si en ese hechicero 6 lleva guardiana para darle a Riven como protectora destaca un montonazo también además si podéis hacer Riven protectora podéis llegar a 6 protectores que te dan un 55% de escudo de vida máxima si no me equivoco eso combinado con su propio escudo es una locura y es un personaje que sobre todo se aprovecha a la mitad de la partida al final de la partida se desinfla y no puede ser tu carrera principal pero es algo bastante interesante para ir tirando así que nada con esa guía que os he puesto de composiciones que a mi me han servido bastante y perdona no sé si lo habéis escuchado quizás solo estaba en mi cabeza pero bueno eso espero que os sirva para poder enfocar las nuevas Rankeds que muchos de vosotros no habréis jugado en el PB y si habéis jugado en el PB lo mismo estáis un poco perdidos a partir de mañana ya entra el reseteo de Rankeds a las 6 am ya al menos es cuando entra el parche oficial en Europa no sé exactamente en otros servidores y ya también entra el reseteo de Rankeds y ya podemos empezar a subir a Challenger para preparar el competitivo y tal así que mucha gana y estaré a tope joder macho y estaré a tope streameando todos los días y compartiendo por supuesto las mejores compos mi progreso a la hora de clasificarme y todas estas cosillas así que nada muchísimas gracias por haberos pasado chavales un placer les estoy por aquí si os ha molado el vídeo ya sabéis que podéis darle a like suscribíos y comentadme cualquier cosilla nos vemos a la próxima y que paséis muy buen día noche tarde mañana según deseáis un abrazo chao 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 chao